Música 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 Aquí estamos Estoy grabando mi primer video en Estados Unidos Que como algunos sabéis estoy Pasando aquí un año Que voy a estudiar aquí este año Estoy En Minnesota En un pueblo que está como al sur Se llama Warsaw Estoy como Ahora de la ciudad más grande de aquí Que es Minneapolis Y bueno los pueblos estos son Como varios pueblos bastante pequeñitos Los que solo hay casas Y el resto es Pues esto que Ellos llaman Trail Que es un camino Que recorre como Veinte millas a lo mejor Es una locura Y pues por ahí para correr Está chulo A ver no es una montaña porque aquí no hay montañas Pero está chulo Y bueno lo que os venía a contar hoy Es como es un Una competición de cross country Aquí en Estados Unidos Porque me he metido al equipo de cross country Llevo como dos semanas y media entrenando He competido una vez Debería haber competido dos Pero la semana pasada Cancelaron, osea esta semana Cancelaron el mid porque Había llovido mucho y estaba el Porque aquí las carreras de cross country Se suelen hacer en campos de golf Y el campo de golf se estaba Encharcado hasta la mierda Entonces no se podía correr Lo que hicimos, bueno lo que hicieron los entrenadores fue Según el tiempo que habíamos hecho la semana pasada en la carrera Que yo había hecho como 19.50 Y era un 5k Un poquito más me salió Pues íbamos saliendo Por ejemplo la que más había tardado Salió la primera Y así según la diferencia que había tenido Con los otros participantes en la carrera Por ejemplo si había tardado 28 minutos Y otro había tardado 26 Pues el de 26 salía dos minutos más tarde Que la de 28 Sencillo Y entonces la idea era llegar todos a la vez Hasta donde habíamos salido Entonces hicimos dos kilómetros y medio recto Osea un trail Y dos kilómetros y medio de vuelta Y eso Yo empecé a correr La verdad es que no me apetecía nada correr Hacía muchísimo frío Pero bueno Ya que estábamos ahí pues íbamos a correr Yo no pensaba que iba a hacer un ritmo decente Osea yo pensaba que iba a salir y Lo que surgiera Pero bueno Yo empecé a correr Y me salieron los 5 kilómetros Como a 3.49 Había 3.48 Así que perfecto la verdad No me lo esperaba Me salió mejor que en el MID Porque no era Por terreno más Más de hierba y eso Pero Pero bastante bien Bueno lo que venía a hablaros yo era del MID Bueno El MID El MID era el Jueves pasado Osea Este jueves no, el anterior A las 5 así hace los MID Osea la carrera Lo que es la carrera es a las 5 Pero Nosotros vamos al Al instituto de 8 de la mañana A las 3 y algo Y cuando acabamos el instituto A las 3 y algo Pues nos vamos al MID Que vamos como en En autobús O en una furgoneta grande Depende Si vamos con el otro Instituto que forma el equipo O si vamos solos Nosotros Osea porque el equipo De cross country Es como nuestro instituto Y otro Que nuestro equipo se llama Los Grizzlies Pues ya lo Lo veréis ahora en el vídeo De la carrera Y bueno Y ahí pues Llegas Dividen todas las carreras Osea Hacen primero la femenina Cuando acaba la femenina Empieza la masculina Y cuando acaba la masculina Empieza la junior Que corren La mitad creo Osea nosotros corremos 3 millas Que son 5 kilómetros Más o menos Y los juniors Creo que corren Como una milla y media O una cosa así Entonces La carrera Pues está marcada Con 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 conos Y Y alguna baliza De estas en árbol O algo pero Osea es Es un campo de golf Más o menos es un camino Por donde vas No No tiene pérdida El día que no hubo el MID Pues hicimos como un simulacro De carrera Que hicimos en 5k Así como en asfalto En el trail Bueno y eso Nosotros empezamos la carrera Yo no sabía cuanto corría nadie Ni nada Ni siquiera los de mi propio club Entonces yo empecé apretando Para ver cuanto apretaban ellos Y Empecé con la cabeza de carrera Ahora os pondré el video de la salida Y eso por aquí No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, Pablo! Después de la salida, yo no me encontraba mal. Los dos primeros kilómetros tenía bastante buenas sensaciones. Digo, si aguanto este ritmo, quedo en el top 3. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque estaba reventado. O sea, notaba mis piernas reventadísimas. O sea, los dos primeros kilómetros, bien. Y a partir de ahí, me salieron dos kilómetros como a 4.10. 4.10, no sé. Me salió el primero a 3.30, el segundo a 3.40, el tercero a 4. O sea, yo que pensaba que me había salido mal el campeonato de España del año pasado, de cross, que le hice a 3.50, pues la carrera del otro día que le hice a 3.54, pues ya ves tú. Pero bueno, la verdad es que lo que viene a ser el ambiente y eso, había bastante gente viéndolo porque al final están los padres de bastantes niños, todos los que no compiten a la vez de los distintos clubes. Y está guay. Este martes, o sea, es domingo. Es el martes, tenemos otro meet. Que a ver si hace bueno porque es que no me gusta el frío. Y he venido a un sitio que hace más frío que en Nepal. Bueno, entonces en los últimos kilómetros estaba reventadísimo y pues no acabé tan bien como quería. Pero bueno, al final acabé 3.54, ritmo medio. Quedé octavo del cross country por lo que no hay demasiado nivel ahí. O sea, el primero, como los tres primeros o los cinco primeros, corren bastante. O sea, no sé cuánto tiempo hicieron exactamente, pero corrían bastante. Y era un meet bastante pequeño, que era como que lo organizaba mi high school porque era la semana del homecoming. La semana del homecoming. Y pues eso, creo que lo organizamos nosotros. Bueno, se me ha pegado aquí a la zapatilla una rama. Bueno, y eso, que era un meet bastante pequeño. Entonces tampoco, no sé cómo será los de este, los de pasado mañana, por ejemplo. Y bueno, al final, estoy haciendo lo que me gusta, que es competir. No hay montañas aquí, pero... El otro día estuve mirando Strava para encontrar los segmentos más cercanos de... Que tengan algo de su vida. Porque en abrir me gustaría entrenar para... O sea, porque aquí en plan, a partir de noviembre, finales de noviembre... Hace un frío, o sea, no te imaginas, o sea... Hace un frío aquí que se va a cagar todo el mundo. Bueno, a ver, ellos no, me voy a cagar yo porque ellos están acostumbrados. Pero que no salgas a correr a la calle. Que no salgas porque no entras. Entonces, pues cuando se pase eso más o menos a finales de abril... Quiero entrenar para competir en verano en kilómetro vertical en España. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no lo sé. A 45 minutos en coche hay una especie de... Hay un sitio que se llama Afton. Que tiene alguna subida curiosa. En plan de 100 positivos seguidos. Que mira... ¡Dámelo! O sea... No me voy a quejar. Está bastante bien. Y entonces ahí, pues... Me gustaría entrenar ahí algún día, pero... Los días de diario pues no voy a poder porque me metí que llevar a alguien en coche. Entonces, como a 5 millas. Yendo por aquí, por el trail este o por la carretera. Puedo ir a un gimnasio que hay aquí en la ciudad de al lado. En Faribault. Que tendrá cintas de correr. Entonces... Creo yo... Que pueda... Que pueda entrenar ahí. Y además... En mala forma no creo que llegue. Porque... Voy a tener en el colegio. Durante la época... O sea... Cuando empiece el segundo semestre. Que empieza en junio. O sea... En enero. Voy a tener... A primera hora... Strength and agility. Que es entrenamiento de fuerza... Y de agilidad. O sea... Que hay un gimnasio abajo del colegio y vamos a ir al gimnasio. O sea... Eso es tocho. Porque... Yo que no entreno fuerza casi nunca. Si entreno fuerza pues voy a notar bastante cambio. Bueno, a ver. No entreno fuerza casi nunca. En plan... Con pesas y eso. Ejercicios de fuerza con mi propio peso corporal sí que... Sí que hago. Entonces... Eso. Más... A tercera hora tengo educación física que eso no creo que me haga nada. Así que bueno. Y después de todo eso por la tarde entrenaré yo por mi cuenta con los planes de mi entrenador de aquí de España. Para... Para llegar bien. Habrá que hacer muchas series. No sé qué. Porque al final vamos a preparar un kilómetro vertical en llano. Bueno. Espero no tener lo que preparar en llano pero... Porque es muy, muy, muy difícil. Pero al final el recurso que tengo más a mano es salir a correr y coger el trail este y hacerte 40 kilómetros. Que yo no puedo hacer 40 kilómetros porque es un recurso. Entonces... Me gustaría llegar bien la verdad. La verdad es que os estoy contando esto y el vídeo era de... De... En el mid. Bueno. Bueno. Y en el mid me dieron de... 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 De premio por quedar octavo. Aquí en Estados Unidos. Dime algo de... Estados Unidos típico. La comida. Pues una galleta. Pues una galleta me dieron. Di que sí coño. Di que sí. Pues una galletita. Si has quemado 200 calorías en la carrera te las metes en un momento con tu galletita. Di que sí. Pues que estamos gordos. Jeje. Pues ya estaría. Bueno este fue mi mid. Si queréis que os cuente algo en especial. Si queréis algún tipo de vídeo. Yo que sé. Queréis saber lo que como en un día aquí. Queréis saber lo que estoy haciendo para no... Para no ser tan sedentario como todo el mundo aquí. Pues cualquier cosa. Me lo ponéis en los comentarios y yo hago el vídeo. Encantado. Todo lo que sean ideas. Bienvenidas sean. Así que chavales. Darle duro. Disfrutad de las montañas. Que nunca sabéis cuando no las vais a tener. Y nos vemos... El siguiente vídeo. Just run hard. Just run hard. Just run hard. Just run. Good job Pablo. Just run hard.